Oh my god Hola a ustedes, bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Funes Los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Oh my god Este Kodi Ninguno de mis videos Y bueno, comencé con un susto Y bueno, es súper temprano, la verdad Por eso estoy hablando súper bajito Pero bueno, después de mucho tiempo voy a retomar Clases de manejo Porque pues aprendí hace mucho tiempo Pero en realidad nunca me atreví a salir Como full en la calle Igual no tenía la edad Pero pues, si al final no aprendiste Es como andar en la calle en sí Es como que no sepas hacerlo Porque manejar en Honduras Es un reto O sea, eso es saber manejar La verdad Entonces, porque la gente aquí como loca Entonces voy a retomar ya Porque ya es necesario, ¿verdad? No sé si le puedo grabar algo Porque pues voy a estar manejando Pero bueno, lo que les pueda mostrar Se lo voy a mostrar Y bueno, ahora sí Ya dejo de hablar Y vamos a empezar Bueno, básicamente Ahorita son las 5 No Son las 6 y 40 de la mañana A las 7 en punto Empieza mi curso Porque lo estoy tomando intensivo Porque simplemente por el horario de la 1 Me da Para hacerlo como todos los días en la semana Entonces lo voy a hacer dos sábados Y termino Hoy es el primero Y la otra semana es el otro Y 5 horas seguidas Que voy a ver como Qué tal me va No sé, estoy bien emocionada Voy a ver si como algo Porque me voy a morir en 5 horas sin comer Pero bueno, yo usualmente como súper tarde Así que no tengo hambre Pero bueno Ya básicamente ya estoy en el carro Y vamos a aprender Lo único que no me gusta Es que se me empañan los vidrios Pero ya aprendí lo básico Los cambios y todas esas cosas Y pues Súper fácil Porque estoy aprendiendo en mecánico Porque es más difícil Y así voy a poder en todos Qué pena tengo ustedes Porque Porque ando con O sea, me da la alergia en las mañanas Y iba a pensar Señor que tengo COVID Bueno ustedes Ahorita estamos en una gasolinera Y bueno, la verdad Me he sentido un poco nerviosa Pues por lo mismo Porque ando en mecánico, ¿verdad? Entonces Es más difícil como les decía Pero bueno Si aprendo aquí puedo en todos Así que Pues eso Ahí voy La verdad es que soy Dice que soy buena Soy buena Así que Bueno Y como pueden ver O sea Trae su seguridad acá O sea Hay un Y trae dos timones O sea Todos los pedales Y todo Para que no vaya a chocar ¿Verdad? Entonces Tienen control siempre Pero pues lo vas haciendo sola Por cualquier cosa Él la podia Y ajá Así que Y ya O sea Hay un Hay un Hay un Hay un L Hay un Ya básicamente anduve manejando por varios lugares Fui hasta con mi abuela Y todo, o sea, ustedes saben que con mi abuela es súper heavy para manejar Y bueno, ahorita voy a practicar a estacionarme Y a ver cómo me va La verdad es que me ha ido súper bien en todo Pero no sé, o sea, a ver Ahorita voy a aparcarme por primera vez De retroceso Entonces no sé cómo me va a salir Pero bueno, igual me van a grabar para que vean Tal vez no soy tan dura Pero bueno Subtítulos en Sur Vamos a manejar normal, ya aprendí a parquearme, la verdad es que me fue super bien, así que bueno, vamos a ver ahorita que tal, la verdad es que lo he hecho bien, verdad, se me ha hecho bien fácil Gracias por ver el video 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 Ahora sí, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Adiós